Ana Rosa, tras los ataques machistas Vox a Irene Montero. El programa de Ana Rosa ha abordado entre sus contenidos de este jueves, 24 de noviembre, los ataques machistas que sufrió ayer Irene Montero por parte de Carla Toscano. Diputada de Vox, Ana Rosa Quintana, que habitualmente se muestra muy crítica con la ministra de Igualdad, ha condenado en su editorial las descalificaciones que tuvo que soportar ayer, no se pasó tres pueblos, se pasó 500 pueblos. Cabe recordar que, durante su intervención, Toscano afirmó que el único mérito de Montero es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Ante esta grave acusación, Ana Rosa Quintana se ha mostrado tajante, creo que una mujer nunca debería decirlo eso a otra mujer. Tras salir en defensa de la política de Unidas Podemos, la periodista ha continuado con su discurso. Cuando el gobierno se está equivocando, lo que la oposición tiene que hacer es dejarle equivocarse y no convertirle en víctima. Ha dicho en referencia a la ley del solo si es sí, pero en este caso, Irene Montero fue víctima. Fíjate si es víctima Irene Montero y machista Carla Toscano que hasta Ana Rosa apoya a la ministra de Igualdad a R24 NPG 2023 violencia machista yo con Irene Montero RCWAYGNTZS, Rafael García López, arroba Rafael García Love, 24 de noviembre de 2022 más adelante. Durante su entrevista a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Ana Rosa ha insistido en que la intervención de la diputada de Vox fue reprochable e inadecuada. No obstante, la presentadora considera que esta situación le ha dado aire a Montero, estaba pasando sus peores momentos y ha conseguido el apoyo de todo el mundo. Que no podía ser de otra manera con la barbaridad que dijo esta señora. Lo que pretendía la diputada de Vox acabó teniendo el efecto contrario. En un momento de debilidad, cuando se está hablando de los problemas de la ley. Consiguió convertir en víctima a Irene Montero, ha apuntado la presentadora del magazine matinal.